Y sale el niño a la madre en la casa y dice, Mami, ¿cómo fue que nací yo? Dice la madre, ¿te trajo la cigüeña? Dice, y mi hermanita Matilde, tu hermanita Matilde brotó de un girasol. Dice, y mi hermanita Oguita, dice tu hermanita Oguita, de una siembra que tenemos en el jardín de fresas, salió de un ramo de fresas. Y dice, chido, pero coño, en esta casa no hay un pato normal, chico.